sin embargo grandes novedades atrás quedó la pirotecnia verbal que antecedió el regreso de Sofobis a ATC que encontró manifestaciones de repudio y amenazas del personal del canal para impedirle la entrada Sofobis salió en vivo no desde ATC sino desde los estudios Estrellas y no hizo la más mínima mención al conflicto en cámara la principal baja respecto del año último fue la de Guido Casca ¿no? ¿sabía la de Guido Casca? Guido Casca que hacían el co-keeper junto a Sofobis tampoco estuvo Nazarena Vélez la Nazarena que era la golpeada por el flaquito este que conduce la bailanta en América que ahora aparece no sé si en campeones o en gasoleros no lo sigue tampoco ni en campeones pero ustedes no ven televisión no ven televisión entonces les interesa tanto lo que yo estoy diciendo no sé si está en campeones o en gasoleros me parece que está en gasoleros Nazarena Vélez tampoco estuvo ¿eh? pero si la que está es Panam Panam que hace que es de co-equip pero de locutora sin carnet pero hace de locutora y algo importante que me puso feliz es que volvió Totón volvió Totón así que con Totón ya tenemos la ternura asegurada el oso muñeco Totón estas fueron las grandes novedades ¡ah! perdón y me olvidaba de Jacobo Vino ¡uy! Jacobo Vino que bueno hace un poquito de bruto ¿no? el alma mato del programa claro el alma mato del programa como dice acá nuestro operador hace un poco no sé de minguito pero sin la calidad electoral de Juan Carlos Altavista ¿no? o sea siempre busca su oposición Sofávich él quiere aparecer como el gran sabio conocedor del lenguaje del idioma y pone otro ahí en las antípodas que se equivoca que habla mal que no sabe nada bueno para mayor lucimiento del conductor de la noche del domingo el asunto que volvió Sofávich y yo ya estoy entretenido todos los domingos seguramente también entretenido por tal porque va a tener bastante material aunque no se lleva muy bien ¿no? ¿para quién es esto de mamarracho? que llorar señores llega el programa en presentación exclusiva cuando mi reloj indica 11-17 de papelera 25 de mayo Leider un español que a veces lo tenemos un tanto olvidado en el programa tan olvidado tan olvidado lo tenemos que me olvidé de su nombre Pablo Pablo Abraira ahora sí la laguna se me fue aquí está Pablo Abraira en el programa ya está yo me he perdido todo ya la laguna fue una broma la laguna Hacer el tono, o sea, ¿este qué número es el? El 11, el otro 7 El 10, te pido el 10 Mi nombre es Miguel, agradezco a Rita la experiencia que tuvo de venir a filmarnos Soy la persona que agrada recibir los mensajes en este programa y me siento muy feliz de estar luego El 11, el otro 7 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 Bueno, me pongo acá, esto, de acuerdo Me pongo de ver a frente ¿Estás preparando para el bloque de Oli, Martura? ¿Cómo? ¿Estás preparando para el bloque de Eli para la tarde? ¡Qué cancillo! Qué lindo domingo este en Buenos Aires, qué solcito, qué temperatura que va increyendo, ¿no? Lo estamos pasando muy bien, con buena música, ahí están los ciracundos como marco musical. Y aquí le escuchábamos a Pablo Abraira, dos temas. Polvo la mojada era el segundo y el primero que escuchábamos... Gavirano Paloma. Gavirano Paloma. Los dos grandes éxitos de Pablo Abraira, aquí en nuestro programa, lo teníamos olvidado. Bueno, si ustedes quieren, lo rescatamos, lo desempolvamos. Se comunican en el 4262-3797-4262-3819, como lo hizo Marcelo de Caraza, que nos pide a los shadows. El tema Te espero en mi batería y también el Pukit y la guitarra. Saludo para todos los hinchas de River Plate. No sé si será con tono irónico esto, si será sincero. Bueno, me parece que se corona Boca como bicampeón, ¿no? Tiene que ganar o empatar. Y si no, hay que esperar a ver qué pasa con el partido de River. Isabel de Lanús también se comunicó con nosotros. Manda saludos para todo el equipo. Un saludo para la abuela Elvira, para... Sí, ella especialmente porque ayer fue su cumpleaños. Mirá vos, de la abuela Elvira, que es un poco la abuela de aquí de la radio, de espacio. La saludan Isabel, Sandra y todo el equipo de nuestro programa. Muchas felicidades para Elvira. Silvia de Toma, de Valentina Alcina, manda saludos para todo el equipo. Muchas gracias. Nos manda un beso, lo retribuimos. Agradecemos la minifactura de Paradería y Confitería San Julián, como siempre, sabrosa, que acompaña nuestros mates de cada domingo. Un saludo para Patricia y para Rubén. Mirta de Almagro, nos manda un cariño para todos, lo retribuimos, muchas gracias. Otra Mirta, pero de Valentina Alcina, me manda un beso, gracias, lo retribuyo. Saluda a todos y pide himno al amor. Bueno, si tengo tiempo, hoy puedo ponerte en el aire himno al amor en la versión de Beto Orlando, ¿sí? Muy bueno el programa, muchas gracias. Elza de Remedios de Escarada pide a los gatos con la balsa. Lo tuvimos, creo, y no sé si no lo pasamos el domingo anterior como Cortina, por lo menos. Bueno, el himno de los gatos, la balsa, ¿no? Manda saludos para todos y pide por Juan Pardo cuando te enamores. Tema que también grabara en El País, este muchacho, ¿cómo se llama? Se me fue ahora. Hoy como estoy, como estoy, frágil de memoria. Charly Leroy, Charly Levi Leroy, ¿sí? Oh, el famoso Charly. Muy bien. Pero ella quiere la versión de su autor, los tangueros de ley, los que escuchan a Tanquería del Puente, los que escuchan a Cuca, los que siguen ahí firmes en la radio también con nuestro programa. Vamos a pasar un tangazo, dale. ¡Ja, ja, ja, ja! No te da vergüenza en el cielo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Hoy no se echan. ¡Ja, ja, ja! Hoy levantan recordando, se quedan sin operadores. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la más blanda que el agua... ¡Oh, la más blanda que el agua! ¡Sentí, no pierden las orejas! ¡Ja, ja, ja, ja! Que el agua blanda... Y la más fresca que el río... Sin luz, sin aire, escuchando acá a Andrés Calamaro. ¿Lo reconocieron? Andrés Calamaro y este naranjo en flor. El tema que también magistralmente interpretara el polaco Goyeneche. Aparece por ahí en su último tiempo la voz de Goyeneche junto a Calamaro. Esto es del último trabajo de Andrés Calamaro, un álbum doble, Honestidad Brutal. Pero hay un tema, a ver si reconocen a quién canta con Calamaro, este tema que se llama Hacer el tonto. A ver, a ver. Ah, este es Calamaro, ¿no? Una ranchera. A ver, a ver. Ok. No sé si va a ser mal madera. No lo llevo, atentamente. No te quiera. Va a ser mientras el sol esté cayendo. Todos estamos sobreviviendo. Ajá, ¿quién es? Otro día que se está llendo. ¿Quién es? ¿Quién es? Cada uno lo intenta a su manera. Cántan los dos, ¿eh? Cada uno que canta a su manera, tiene el cielo, aunque todos vivamos. Cirtiéndonos como padrones. Ajá. Pero por muchísimo tiempo, no duro de gran. ¿Quién es el que canta ahí con Calamaro? ¿Quién es? ¿Quién es el que canta ahí con Calamaro? ¿Quién es el que canta ahí con Calamaro? ¿Quién es el que canta ahí con Calamaro? Se había cantado con Pimpinela, creo, ¿eh? Y ahora canta con Calamaro. ¿Quién es? En asuntos divertidos, se le interesan los papelones, bueno. Así pasó este tema que les presentamos después de Naranjo en Flor, a ser el tonto. ¿Cuál de los dos temas les gustó más? Se pueden comunicar, nos pueden dar su opinión. ¿Por qué no pones? A ver, ah, lo tengo yo. Porque hay un tema, casualmente, que está dedicado al que cantó recién, junto a Andrés Calamaro. Acá nos trajo este material Cristian Machi, que sigue filmando, sigue trabajando. Lo tenemos como colaborador ya en el programa musical, ¿a ver? Viene con todo, macho. Se viene con mucho ritmo, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿No? 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 Bueno, tiene talento, parece que no piensa lo mismo Charlie García de él, pero bueno, no importa. Son opiniones, ¿no? Son opiniones. ¿Le gustó Andrés Calamaro? ¿Le gustó Naranjo en Flor? Bueno, se comunican con nosotros, 4262-3797, 4262-3819. Y la intervención de Diego Armando Maradona en esa canción, hacer el tonto, ¿qué les pareció? ¿Hizo el tonto o no Maradona? ¿Quién presentó este tiempo, por favor, Marcelo Martínez, en forma exclusiva en nuestro programa? Bate. Bate. No le queremos dar trabajo acá a los amigos, ¿eh? Bueno, estamos buscando alguna información que valga la pena. La verdad es que no encontramos nada. Por ejemplo, yo te digo a vos, viene Peter Hamill, ¿te dice algo? A vos, Christian, Peter Hamill. Parece que viene, ¿eh? Siri lo conoce, pues yo te digo, a vos murió Mel Tormé. ¿Qué te dice? Tampoco, Mel Tormé. Pero si le preguntan a Hugo, sí, lo debe conocer. Porque fue un famoso cantante de jazz. De voz cálida, dice mi suave. Que le valió el apodo de Velo de Terciopelo. No sé, que murió Velo de Terciopelo. Tenía 73 años. Ah, bueno, pero si yo te digo que fue coautor Mel Tormé del tema... ¿Cómo son las cosas, no? Que yo nombré hoy a Christian. Papeles para envoltorio, bolsas de polietilero, envases, vasos y platos descartables. Bandejas, hilos y servilletas. Cajas para pizza. Envases para heladerías. 4.037. Y ahí ustedes lo tienen en vivo y en directo. Adicto, alegría. También en la avenida San Martín, 3479. Papelera 25 de Mayo Leider los espera para ofrecerles un completo surtido en artículos de librería con grandes ofertas por mayor y menor. Papelera 25 de Mayo Leider confirmando en sus dos direcciones que es la Papelera de la Luz. Seguimos con el director cinematográfico acá en la radio. Seguimos con Cristian, Cristian Bachi. Sigue filmándolo, ¿no? Mirá vos. Bueno, mejor que se dedique a la dirección cinematográfica y no al corte y confección, ¿no? ¿Qué antigüedad es esto, corte y confección? Por favor, señora Nelly Rodríguez, ¿qué hora es? Hola. Es la hora 11, 15 minutos. ¿Podría, ustedes, si es tan amable decirme la temperatura? Temperatura, 12 grados, 9 décimas. ¿Y la humedad? Humedad, 61%. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Completito, completito el informe de Lely, muchas gracias. 11.15 dijo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, va subiendo la temperatura, cosa que me alegra. Es un domingo lindo, Cristian, usted que viene de la calle. Sí, está hermoso, ¿no? Soleado, parece primaveral. Pero, ¿cómo es la cosa? Porque el Servicio Meteorológico había dicho que el fin del otoño y el invierno iban a ser muy, pero muy fríos. Sí, sí, decía incluso que iba a haber heladas, que muchos días tendrían humedad al 100%. Bueno, en realidad sí, hay días que hay muchísima humedad, ¿eh? Pero noches de frío intenso. Señalaba al Servicio Meteorológico que hay que volver a la bufanda, a la camiseta, a los gorros, a los guantes y hasta a los calzoncillos largos. Se siguen vendiendo los calzoncillos largos. No creo que sea fácil conseguirlos. Bueno, a ver, a ver, el Servicio Meteorológico Nacional había señalado que las temperaturas mínimas en Buenos Aires iban a ser más bajas que los alrededores de la ciudad iban a tener el doble de heladas que el año pasado y que en junio la humedad iba a estar al 100%. Además, tanto las heladas como la sensación térmica tendrán compañía. Viento que soplará a pleno. Bueno, pero a ver, a ver, también se decía que iba a haber un remanso templado. Pese al frío, el invierno tendrá dos remansos, decía el Servicio Meteorológico. Una semana a fin de junio y otra a fin de julio. La de junio se conoce como el veranito de San Juan y suele repetirse cerca del 24 que es el día de ese santo. La de julio será el efecto del viento sonda. Por eso, aunque el invierno será más frío, las temperaturas promedio rondarán los 11 grados y no bajarán más que un grado. ¿Qué son los vientos? El viento sonda. Bueno, no sé si ya estaremos en el veranito de San Juan pero el fin de semana este pinta bien, pinta espectacular. 12,9 como nos dijo recién Nelly. La temperatura, no hay ya sensación térmica. 61, la humedad está bajando. 1021.4 la presión, viento del noroeste a 22 kilómetros, el cielo ligeramente nublado, la visibilidad normal 10 kilómetros. Tenemos mensajes de amigos que se comunican en el 4262379742623819. Ahí está Violeta Rivas cantándonos. Nelly Valenzuela nos está escuchando en Valentina Alcina. Pide la cena y da por Leonardo Fabio. Violeta, que nosotros habíamos saludado hace un rato, lo saluda ahora a nosotros y... quieren que le alegremos en lo de hoy. ¿Podemos sacar al aire que se cuente algo chistecito? Ato para toda la familia. Acá lo pide la hechada. Cris, ya lo pide el cielo. Lo quiere bien, lo quiere escuchar. ¡Alisto! Ahí está, ahí está. Silvio de la Paternada también pide... Me muero, se llama, me muero. Ato para todos. Y pide por ir a Cundos, la página 10. También por Dani Cabuche, algún tema para dedicárselo... Este tema, hay una llamadita. Pero... No puede ser después del tema, ¿no? Tiene que... ¿Eh? Es algo urgente. ¿Sí? Sábados continuados. ¿Se acuerdan de sábados continuados? Bueno, vamos a ver quién nos llama. A ver... Después, me refiero al tema. ¿Hola? Hola, muy buen día. Buenos días, señor. ¿Quién es usted? El profesor virtual. El profesor virtual. Y el profesor virtual. Ah, la madre. También que hemos incorporado la tecnología aquí a la RAG, la computadora, ¿no es cierto? Que estamos conectados con Internet. Pero esto del profesor virtual me sorprende. Bueno, no me tiene por qué sorprender, señor José Luis J.L. Usted, por casualidad, me llama desde Cuba, ¿no? No, no. ¡Cubaño! Ah, cerquita. Estoy en el país. Ah, dentro del país. No, no. Pensé que me estaba escuchando por Internet. Sí sale bien por la cámara, la filmadora. Quizás, quizás. Me suena. Es la letra de un bolero. ¿Cómo me hicieron? Escúcheme, José Luis. Le voy a tirar las cartas. Las cartas. Miren, yo no creo... No creo... No creo... No creo... No creo que... 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 Bueno, yo le agradezco mucho. ¿A qué programito? Usted lo dijo hoy. El programón. Le agradezco mucho. ¿Cómo me dijo que es su nombre? El profesor virtual. El profesor virtual. Yo no como nombre. Me expanda la... Ah, se expande. Me expande por todo el aire del espacio. El profesor expandido. Bueno, profesor expandido. Miren, me quiero... Escúcheme una cosa. No me deja hablar. Sí, dígame. Escúcheme una cosa. Vió lo que le... La señora de... Este muchacho que trabaja en CECVA. En CECVA. Este... Hay mucho que trabaja en CECVA. Ah, Lito. Sí, Lito. Lito. La mujer de ese chico... Sí. Ha dado a luz. Ha dado a luz la mujer de Lito. No me digas. No, el que trabaja en el sur. Claro, por eso. La agarré, no. La agarré bien. Me pareció ya que Lito estaba... Pero no me digas que son vos, Lito. ¿Cómo te vas, maestro? Pero, ¿cómo andás, Lito, querido? Qué bueno este programa ahí. Pero con usted mejor. Muchos nos vamos para arriba. Pum, para arriba, como dice Tirelli. Usted sabe que no, muchachos. Acá me estaban comentando. Que se divierte los sábados a la tarde, pero a Máez. Y dice, le hace falta con una inserción de un TMI, hijo. Una inserción de ánimo. Para la mañana el domingo, porque el programa viene un poquito para abajo. Y hay que darle para arriba. Es para atrás. Por eso, ¿por qué no lo ha dado a Lito, me dice? Y bueno, al aire hemos lanzado la inquietud y usted ha respondido. Pero, por supuesto, ¿cómo no voy a responder a la amistad de un amigo, de un compañero de radio? Ayer, hablando de amigos, ayer hemos empezado con Marité, el Club de Amigos. Espero que usted se asocie a esta... ¿Al Club de Amigos? A esta apertura nueva de la radio, porque va a ser algo totalmente global, ¿eh? ¿El Club de Animal? ¿Global? Global. Me sorprende usted, Carlos. ¿Cómo es esto de global? O sea, ¿lo vamos a abrir a otros países? No, no. Ah, no. Bueno, sí, por supuesto, la radio ya está llegando, usted lo sabe, a países televisores. ¿Es un Club de Animal? ¿Le dijo qué? Está llegando a PaiClar, a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay, Colonia. Lo de internet, por ahora, era una broma. No salimos por internet, ¿no? No, no. Por ahora, no, pero dentro de poco. Dentro de poco, bueno, habrá que convencerlo a ser más. Bueno, José. Sí, querido. Quiero que sigas con la música, porque la gente, no sé, que poco le debe interesar a esta conversación. No, pero se divierte con usted, lo sabe. Y bueno, ya le digo, a propuesta aquí del equipo de Colama, dijimos, vamos a adaptar de comunicarnos con Listo, ¿no? No, me adapto inmediatamente a las ideas de usted. Bueno. Son compañeros y amigos. Bueno, Listo, te mando un abrazo, te deseo un lindo fin de semana. Bueno, un beso ahí a todos los oyentes de... Recordando que seguramente son oyentes de Incomparable. Seguramente. Saludos a la gente linda que está ahí, ¿eh? A los operadores, que me cargan. A Marcelito, que te quiere mucho. Que me cargan a Meneíto. A Meneíto. Acá nos tenemos a Cristian, a mí que te manda saludos. Bueno, gracias. A Miguelito. Ya estuve escuchándose. Ah, bueno. Ya estuve hablando por... Ah, te viste conversando por él, por privada. Por privada. Bueno, muy bien, Listo. Te agradezco mucho tu participación, ¿eh? Saludos entonces al profesor virtual. ¡Caú! Y que mucha suerte con el club de amigos. Acá a la próxima. Chao. Nos vemos. Chao, Listo. Un abrazo, hijo. Un abrazo. Chao. Bueno, les estaba diciendo, amigos, que mañana, con motivo del Día de la Soberanía, nosotros, bueno, vamos a descansar, pero vamos a tener presente... ...a nuestras queridas Islas Malvinas. Hace un rato pasamos la marcha de las Malvinas, y ahora Cristian aquí me acercó a este tema que decía, antes de conversar con el profesor virtual, alguna vez lo hemos difundido ya en la larga trayectoria de nuestro programa, en la voz y en el sentir de Alejandro Lerner. Aquí está, entonces, este tema que hiciera Lerner en homenaje a los caídos en las Malvinas. Uy. Es así. De tus hijas, de tu esposa y de toda la gente que te quiere. Volvemos con Papelera en siete días, siempre a las once, siempre en espacio, siempre recordando todo. Me gusta, me gusta este tema, Chiquilines 12-9. Entramos en los últimos 50 minutos de nuestro programa de hoy, el domingo que viene, un programa extraordinario con motivo del Día del Padre, ya la gente se está organizando para no perderse el programa el próximo domingo, a pesar de ser el Día del Padre, a pesar de ser el Día de la Bandera. ¿Va a estar listo en vivo? Todos enganchaditos y desde las nueve y hasta las trece, eh. Me lo dijo, para que no te canches, hombre. Agendar, 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 roe 30-13, recordando Día del Padre, imparable. Agendar, agend intermittent sąs Agendar, agendar... Agendar제... Agendar, agendar... Agendar, agendar, agendar... qué temperatura hay en el exterior porque yo estoy tan bien aquí dentro bastante linda y la humedad por favor muy bien pero que bien lo dice aparte gracias usted me lo merece nos tiramos con flores y Cristian sigue firmando se divierte bueno señores Marcelo Martínez está en la operación técnica ¿usted? buscado Miguel Ángel Iglesias pronto se nos va pero mientras tanto recibe los mensajes en el 4262-3797-4262-3819 Cristian Machi lo sigue haciendo compañía además sigue filmando se va a recibir de director de cine pronto y bueno está también el amigo Miguel Ángel verga tenemos que aclarar la pedido porque está otro Miguel Ángel Iglesias ¿no? en la idea selección musical y conducción ¿quién les habla? José Luis Celeiro hasta la una de la tarde recordando en el quilombado varios se quejaban que hoy no pusimos todavía Sandro ¿qué pasa con Sandro, Marcelo? y me acordaba cuando yo era chiquito alguno de ustedes se acordará Miguel seguramente pero no de TV Guía sino de la competencia de TV Guía que fue la primera que era Canal TV ¿se acuerdan de Canal TV? ¿ustedes o no la conocieron? bueno me acuerdo del jingle ¿por qué canal salía? no salía por ningún canal era la programación de los canales en la época Canal TV como TV Guía y me acuerdo de la propaganda que decía mamita, mamita salió Canal TV la lámina en colores mamá dejame ver presenta los programas completos de TV mamita, mamita salió Canal TV ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Anciano! ¡Anciano! salió, ¿no? sí, muy bien ¿cuál llegó a sal? además la vida continúa y la flor y el puñal bueno, tranquila la audiencia que tenemos los malos ratings de televisión gracias a TV Guía 1219 bueno, vamos a ver cuáles fueron los 15 programas de televisión más vistos en la semana que pasó primero Argentina-México el segundo de los amistosos hoy Argentina frente a Estados Unidos a las 14 así que hoy mucha gente a pesar del día yo le comentaba a Marcelo que está hermoso quizás no va a salir a pasear esta tarde porque se va a quedar en casa después de almorzar o mientras sigue almorzando viendo Telefe ¿quién se va a quedar en casa? vamos a ver si pasa a ser el primero en la semana de los más vistos el partido de hoy de la selección argentina frente a los Estados Unidos la nueva selección nacional de Marcelo Bielsa que despertó gran interés en su primera presentación frente a México a pesar que empataron ¿no? muy bien obtuvo 35.1 y con esto le ganó al show de video match también de Telefe que tuvo 29.7 en tercer lugar viene Susana Jiménez con 28.3 de rating en cuarto lugar fútbol de primera canal 13 27.1 después los campeones de canal 13 24.7 Guevara está a punto de quedar ciego y se vienen incorporaciones para mantener o en lo posible levantar más todavía el rating de las telenovelas y telecomedias campeones va primero le gana a Muñeca Brava que es la novela que presenta Telefe que está en segundo lugar con 22.1 en tercer lugar en novelas y en trisizos con 21.7 la de Franchella ¿no? después verano del 98 ahí donde se suicidó el chico increíble que verano del 98 funcione a las 22 es un programa para adolescentes y parece que funciona a las 22 ¿no? está comprado y compitiendo con el que va primero que es campeón cambió la historia tres meses lo que también es increíble es que sigan las chiquititas con más y sorpresa entonces tiene que inventar algo raro increíble las chiquititas está toda embarazada las chiquititas como vos y yo mucho más lejos canal 13 después corazón salvaje leonela no sé qué es esto leonela no la ven yo no empecé a ver y el privilegio de amar pero ya bastante lejos está con 6.8 cristian dice que es buena leonela ah le gusta cristian leonela bueno la seguís todo bien cuando sale de la casa uno de los puntitos ahí nos marca cristian entonces con toda la familia bueno en lo de toda la semana en los rubros generales porque ahora nos detuvimos en las telenovelas y telecomedias está muy bien ubicado sorpresa y media canal 13 con 24.4 sábado bus el programa de Repeto después de venir de un fracaso Repeto repuntó con este sábado bus lo más visto del día sábado con las tiradas del corchito que a Cristian no le gusta mucho no que den el auto ahí entre los artistas preferís que lo sortean entre el público claro si bueno pero es el gancho algo distinto y yo repeto este sorteándolo entre los artistas quien se lo llevó ayer no lo vieron el sábado bus no se queda en casa este no lo viste Miguel no no miro yo no se lo llevó esta chica a la que dicen que está de novia con Darín Susana Jiménez que piel mano no Natalia Lobo acá me apunta Marcelo Natalia Lobo gracias si está siendo la novia del presidente junto a Ricardo Darín y dicen que en la vida real como Darín se separó anda ahora con Natalia Lobo bueno el mejor postito ayer y le ganó a la chica que conduce Versus a la otra no me acuerdo que el senador tiene un apetido medio complicadito ¿no? así debería ser la chica que conduce Versus Versus ¿no ve en Versus? no Tommy no se cuarta ¿no ve en televisión? Miguel no ve Versus si claro en realidad acá tanto Marcelo como Miguel como Cristian no le gusta ver Versus ahora porque claro viene a reemplazar a la movida del grupo y a ellos le gustaba más te digo la movida bueno el que a mí no me gusta y está siempre bien ubicado lo digo todos los domingos de la Biblia y el Calefón capaz que en la Biblia y el Calefón lo ven ustedes no tampoco son chicos porque ustedes la televisión viejo se viene abajo son todo gente de radio ¿verdad? claro son todo gente de radio y fieles a espacio y a incomparable fieles a espacio es decir aquí en Lanús dice que la fidelidad a espacio mayor la tiene Marcelo la tiene Miguel y la tiene Cristian incomparable y allá en Cayo era la familia Lancieri bueno estos son los programas más vistos de la televisión argentina siempre el fútbol está arriba bien arriba en los noticieros Telenoche está la cabeza los del 13 son los más creíbles por lo visto Telenoche y luego el síntesis con Santo Biasati después viene Telefe Noticias el noticiero de Santo el del mediodía me has visto el noticiero de Biasati de la medianoche que el del mediodía parece mentira el de la medianoche tiene 10.4 y el del mediodía 8.6 ¿cómo cayó si no sale Cante el programa de Galán que había sido revelación en el verano cuando apareció ahora está con 3.7 y parece que bueno al venir Mirta lo desplaza se está estudiando se está estudiando la incorporación la incorporación del Meneíto para levantar los puntitos acá propone Marcelo que Meneíto para levantar algunos puntos vaya a participar o a cantar podría ser de Galán está con 3.7 pero musicalmente Tormenta nos dice era diferente qué lindo tema cambiava la cordina